Música Todos los sábados de 14 a 16 por FM La Barca, Cable a Tierra con Mar Paz Y volvé a escuchar esas canciones que fueron especiales para vos Participá de nuestra consigna, ¿Cuál es tu canción especial y por qué? Comunicate con nosotros durante el programa al 4-580-0386-4506-3114 O a nuestra página oficial www.facebook.com barra Cable a Tierra Sanfer Escuchanos a través de la web, vivo y en directo entrando en www.fmlabarca.org.ar Cable a Tierra es una idea y producción de Mar Paz Cable a Tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!